Jugaron en Europa y hoy juegan en el ascenso argentino. Cristian Herbes se desempeña a partir de enero en Ferrocarril Oeste de la Primera Nacional. El Pichi fue un jugador que pintaba para más cuando jugaba en Boca, pero quedó en el camino. En Europa estuvo solo un año jugando con la camiseta del Carpati Elviv, equipo de la Primera División de Ucrania. En el club ucraniano disputó 24 partidos y convirtió un gol. ¿Qué otro jugador conoce que haya jugado en Europa y hoy se encuentra en el ascenso argentino?